Hora de herir susceptibilidades. Nosotros somos la reforma. La máxima autoridad judicial del gobierno federal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial Federal y se conforma de 11 ministros que dura cada uno 15 años en su cargo. Recordarás que el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea renunció recientemente a su cargo como ministro de la Suprema Corte, por lo que es necesario nombrar un nuevo ministro. El artículo 95 constitucional indica los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, entre los que yo destaco ser mexicano por nacimiento, tener la edad mínima de 35 años de edad y 10 de titulado como licenciado en derecho, no ser funcionario público, haber recibido al menos los últimos dos años en el país, todo lo anterior a la fecha de proposición, además de algunos requisitos que me parecen loables pero subjetivos, como buena reputación, capacidad, probidad, honorabilidad y bla. El artículo 96 de la Constitución indica el mecanismo para nombrar un ministro. El presidente de la República propone al Senado una terna y, tras comparecer los tres, nuestros representantes en el Senado deben designar a uno de ellos por voto de dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión correspondiente. Si ninguno de los candidatos obtiene esa mayoría, la terna es rechazada y cualquiera de los dos resultados se notificará al Ejecutivo, esto en un plazo improrrogable de 30 días. Si después de estos 30 días, sospecho que naturales, el Senado no resuelve ni a favor ni en contra, el presidente es el quien designará al nuevo ministro de entre la terna. En caso de que ningún candidato obtenga la votación requerida, entonces se repite el mecanismo por segunda y última vez. Si aún no hay nombramiento por parte del Senado, entonces el presidente designará al nuevo ministro de entre esta segunda terna. Lo que busca este mecanismo es que la Suprema Corte de Justicia esté conformada por personal altamente calificado, primero que nada, y segundo que dicho que sea electo por representación popular indirecta. Me explico sobre esto último. El Senado, electo por voto popular directo, selecciona lo mejor de lo propuesto por el presidente, que también fue electo por voto popular directo. Lo ideal es que la terna propuesta por el Ejecutivo sea de profesionistas que llenen tanto los criterios objetivos como los criterios subjetivos de elegibilidad. Pero, bueno, como tú y yo sabemos, el presidente en turno, sin importar el color de partido, hará una propuesta más basada en su corazón, o quizá hígado, que en su cerebro. Viera, sabemos cómo son nuestros políticos y sabemos que invariablemente se irán por devolver favores u obtener algunos otros. Luego entonces, los senadores tendrán que elegir lo mejor, o mejor dicho, lo menos malo de lo propuesto por el presidente. Además, agreguemos el irrefutable factor de que los senadores representan más a su partido que a nosotros los ciudadanos que los elegimos, sus verdaderos jefes. Y como el presidente es de un partido, los senadores de su partido aceptarán sin razón gana. Y los de los otros partidos negarán su voto antes de escuchar motivos y razones. Y qué estúpido es aquel que me lo niegue. Mira nada más la actualidad. Después de la renuncia del doctor Saldívar, el presidente puso a consideración del Senado tres abogadas muy cercanas a López Obrador. Perna que es rechazada por el Senado tras cinco horas de un debate más enfocado en la tan ansiada reforma al Poder Judicial de AMLO que a las candidatas, quienes además hicieron apología de dicha reforma en su comparecencia ante los legisladores. El pasado martes, López Obrador envió al Senado una nueva terna ya aprobada en estos momentos por elegibilidad, repitiendo a dos de las candidatas. Leña Batres Guardarrama, sí, hermanita de Martí Batres y Berta Alcalde Turán, sí, la hermana de Luisa María Alcalde Turán, secretaria de Gobernación. Solo cambió a una de ellas por María Heréndida Cruz Villegas, jefa de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura de esta administración. O sea, mientras para los, la oposición senatorial empieza una cuenta regresiva, debe lograr para sus intereses las dos terceras partes en contra de los senadores morenistas que, como han demostrado, levantan el dedo a la orden de los intereses de AMLO. O la oposición se tendrá que resignar a que en enero AMLO dé el dedazo a la nueva ministra. Todo esto sin que ninguno de ellos, oficiales y opositores, ejecutivos y legisladores, representen los intereses de la ciudadanía y elija con el debido razonamiento a la mejor abogada de la terna de acuerdo a los criterios objetivos y a los subjetivos. así quiere López Obrador que los ministros sean electos por voto popular directo, como sean propuestos los candidatos, convertiría la Suprema Corte en otra cueva de partidos políticos, de otro grupo de saltimbanquis de un lado a otro de los partidos y su elección en un concurso de popularidad, algo similar a los realities televisivos, vacíos de calidad y llenos de aplausos de focas. Una elección muy parecida a lo que ha ocurrido desde hace años en la elección de presidente. Ah, no, te recuerdo que Peña Nieto fue electo por Guapo, y en Yucatán hay dos casos similares de gobernadores. O vas a votar por el ministro como elegiste presidente, a ver cuál te da más despensas o playeritas o cachuchitas. La reforma a los tres poderes de la unión, incluido el poder judicial, debe darse desde nosotros mismos. los ciudadanos que elegimos, quienes debemos votar por los puestos de elección popular directa, razonando con el cerebro y no soñando con el corazón, evaluando a los candidatos en su reputación, capacidad, probidad, honorabilidad y no por los regalos que nos den, validando que sus propuestas sean viables y no sueños guajiros, aceptando que después de que mejore tu comunidad, tú mejorarás, nunca es al revés y sobre todo exigiendo resultados favorables al electo, haya sido o no haya sido el favorecido con tu voto o seguirás permitiendo que compren tu voto por 3, 6 o 15 años con una despensa que te dura una semana. El tiempo ya está muy metido para el 2024. 2024.